Hola, soy Alejandro Andrario 20, he estado en el municipio de Concepción participando en la organización del X Festival Internacional de la Orquídea. El trabajo consistió básicamente en coordinar conjuntamente entre el SEPAD, el Gobierno Municipal, el Consejo Municipal de Turismo y otros actores, como pueden ser el sector transporte, el sector hotelero, la distrital de educación, en coordinar todos los trabajos para que se pudiera poner en marcha este X Festival Internacional de la Orquídea. Bien, los trabajos previos a la celebración del festival hemos contado con dificultades, pero dificultades que por suerte hemos podido superar y la realización del festival ha sido una organización buena, todas las actividades se han llevado a cabo con normalidad. Bien, a nivel profesional ha sido un trabajo duro, un trabajo marcado por una cierta apatía de los diferentes sectores en un principio, que finalmente se ha convertido en un trabajo en colaboración, en un trabajo que se ha llevado a cabo con ilusión. Y a nivel personal es una experiencia, yo diría que única, una experiencia que es enriquecedora, que me va a aportar una visión de un pueblo y de un país que desconocía y en la cual creo que cada día, cada minuto he estado aprendiendo y más que las aportaciones que he hecho yo, digamos que me llevo de aquí muchas cosas y un aprendizaje muy grande.